Hizo historia la holandesa Indy de Broome al coronarse campeona de la novena edición del Guanajuato Open 2014 por primera vez en la modalidad de dobles y singles ante Naomi Osaka, en tres sets con parciales de 3-6, 6-4 y 6-1 en las instalaciones del club de gol Santa Margarita de la ciudad de Irapuato. Intenso partido entre Broome y Osaka que desde un principio salieron a dar todo en la cancha, con pegadas fuertes y certeras que Osaka hacía, pero Broome hizo lo suyo y sorprendió al público al llevarse la corona. El presidente del comité organizador Miguel Ángel Balandrán aseguró que es importante que se den este tipo de eventos en Irapuato. Llevamos realizándolo nueve años de manera consecutiva, es un torneo muy importante para la ciudad porque aparte de que vienen jugadoras, vienen acompañadas de sus familias, entonces es un evento de gran envergadura, es un torneo internacional donde tenemos a la par pues las visitantes en esta ocasión de 18 países. Por otra parte el presidente del consejo de administración del club de golf, el doctor Marco Antonio Juárez Aguilera afirmó que vienen más eventos para la ciudad de Irapuato. Pero estamos festejando a la par el tercer festival del deporte, el tercer festival deportivo donde estamos incluyendo el squash, que ahora tenemos tres preciosas canchas de squash, que vamos a tener un torneo de squash el día 22 y 23 de este mismo mes, vamos a tener el día 15 incluso dentro del mismo, de la misma cobertura de este torneo, un concierto de guitarra y de baile flamenco el día sábado 15, el próximo sábado, y también a la parte del día 22 y 23, aparte del torneo de squash, vamos a tener una cosa preciosa, una exhibición de clavados con la selección de León, de clavadistas, y vamos a tener además una exhibición de nado sincronizado, donde nos visitan y participan en forma activa la selección nacional campeona de nado sincronizado.